Para nuestro chocolate vamos a necesitar un litro de leche y una barrita de chocolate abuelita. Yo ya tengo una ollita aquí a fuego lento y le vamos a empezar a agregar la leche. Ya que le agregamos la leche lo vamos a menear hasta que empiece a hervir. Ya que la leche esté más o menos caliente le vamos a agregar el chocolate. Le puedes agregar toda la barra si quieres o lo puedes hacer en pedazos. Y lo vamos a empezar a mezclar. Le vamos a estar meneando hasta que empiece a hervir para que no se nos vaya a quemar o pegar. Ya que nuestro chocolate empezó a hervir le podemos apagar a la estufa. Y así quedó nuestro chocolate abuelita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!